muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes cobramos la recompensa squad battle oro 3 muchachos 2 pack y 10.000 moneditas que vamos a estar abriendo hoy en son core game chicos bueno acá en la votación a ver vamos a ver qué tenemos aquí siempre lo hacemos en vivo también voto de futis acá voy muchachos y por valoración 77 de este dos puntos más muy bien bueno muchachos ya en la línea de objetivos los prometidos de deuda les prometí que hoy lo sacaba tonali y lo vamos a sacar a tonali completado otro jugador de futis más creo que los de objetivos los hicimos todos si no mal no recuerdo a esta futis tonali 97 de ritmo ya empezamos con un caminante el programa sacado de la línea de objetivos caminante carta especial futis de 97 tonali ahí lo tenemos muy bien ahí está tonali de 97 completado completado por son core games y fíjate todo fíjate todo todo lo que tengo ya completado en esta línea vamos acá en semana de oro 3 que me dijeron que tienen problemas yo asisten dos goles en el mismo partido con defensores de inglaterra esto en rivales pero probé un partido y me salió lo hice con alexander arnold increíble metidos asistencias y una con pase filtrado y pensé que iba a ser la más difícil de saque en un partido chicos este es muy fácil es solamente por un jugador de francia uno de españa uno de portugal ya lo hice también y acá bueno ya este un proactivo más ya de tener acá a no te asiste con medios de brasil la verdad que no lo probé todavía me da 6.93 xp es ponerlo y jugarlo acá en los partidos de rival ya en dos metí con dos belgas lo que pasa que éste los pongo en el segundo tiempo pero el tema de la química no se arrancó el partido con los todos los argentinos y después en segundo tiempo en segundo tiempo también tendría que meter acá un medio brasilero para anotar y asistir lo que pasa que tengo un tiempo para hacerlo no es cierto pero vengo dentro de todo bastante bien y está está así es difícil para mí porque los notas de los goles de cabeza yo meto muy pocos goles de cabeza chicos me cuesta muchísimo por lo general voleo mucho así que éste va a quedar ahí hasta que me quedan tres días 18 horas puedo meter tres goles de cabeza de repente en un solo partido sí porque me ha pasado quizás de suerte acá vamos completando a ver a ver nos llega a leer balón ardiente parece lindo el balón después quizás lo ponemos y esto es estoy llegando voy camino al icono 23 a falta de 24 días venimos muy pero muy bien en eventos no hay nada en objetivos ya amabi de futis lo tengo adelantadito me faltan tres y ocho horas fíjate acá solamente me falta anotar un gol más acá una victoria más y ya completó dos de un saque un gol y una victoria y me falta un poquito más con este que me falta cuatro partidos anotar centros con jugadores franceses pero tampoco estoy mal o sea pensamos que amabi quizás mañana lo termine sacando estrella de plata me falta un día 18 horas este no lo jugué mucho pero fíjate que la asistencia ya la tengo me falta anotar dos goles más y ganar dos veces más si habré jugado dos partidos perdí uno gane uno no sé qué puede ser que lo saque también hoy vamos a ver en hitos fórmula ganadora me faltan dos partidos para abrir el sobre de los 90 futi draft lo tengo ahí acá vengo adelantadito con la red y vice dos partidos más seguramente mañana ya les esté diciendo que este icono también lo tengo en rivales estoy con la mitad es también un problema que mañana lo tenga para ya empezar a sacar estos chicos la pregunta me decían hasta el 30 de agosto van a estar disponibles la nueva ficha 30 de agosto estamos pasaditos un por un día creo que es 16 hoy el tema ese tenemos 14 días más a no dormirse con eso sería importante para mí sacar estos dos hoy sí y empezar con los otros tres para no atrasarme no muchachos y seguramente estará preguntando son corren si existe alguna mejora en el equipo y si obviamente vino toda la gente todo el estadio y todo el mundo y baila con el papu papu dance gómez volvió el equipo lo compré por 115 mil monedas el más gratuito 98 de ritmo sí así que estuve tradiando y vendiendo un par de jugadores por eso que me quedé con ciento y pico mil de monedas así que este es el equipo son correns que lo tenemos en cien noventa y cuatro cien noventa y cuatro nos queda el tema la defensa y estos son los que van al banco no es cierto a canji es muy bueno chicos la verdad que cuando lo pongo el segundo tiempo que se me cansa un defensor es muy bueno acá lo tengo al mco con el que tengo que meter la asistencia o sea que el cambio es este en el segundo tiempo fíjese cómo me baja la química no es cierto pero bueno si el partido viene más o menos normal lo pongo para completar el desafío de la semana de oro de meter un gol y una asistencia con un jugador brasilero que sea mediocampista así que ahí estamos este es el equipo son correns hermoso equipo vamos a ver si lo podemos mejorar más en lo que queda la temporada ocho y la nueve porque en cuarenta y pico de días ya estaremos jugando fifa 22 muchachos bueno ya en desafíos de la creación vamos a hacer el día de votación futis una plantilla de 78 muchachos 8 por 3 hay que decir 8 por 3 tiene que ser todas 78 8 cartas de oro opaco y 3 de oro brillante yo me quedé sin cartas de 78 brillante tuve que poner una de 79 pero encima eran los dos de noruega así que me dio más un poquito química la química me quedó en 50 no hace falta que le diga los nombres chicos es un objetivo de descarte fíjense que todos leales a mí todos los escritos en verde todos tocados de sobre y todos intransferibles chicos así que obviamente un desafío descarte le vamos a dar obtener enviar y atención porque nos da un este pack de oro prime sí y bueno si que subieron la elección del jugador de la ligue 1 de futis lo primero que quiero decir es que la verdad que tengo un montón de jugadores para descartar ya tengo pocas cartas de oro brillante buenas porque estuvimos entregando los objetivos pero de estos jugadores no han tocado tanto de estos intransferibles que tengo la verdad para arriesgar por suponiendo 2 prácticamente llegó no es cierto me tendría que tocar una carta de 96 como para que sea negocio pero vamos a jugarnos la la verdad que yo estas cartas no la uso fíjate que no era tenía para entregar un tipo de objetivo de este igual que ésta son las dos intransferibles no las voy a usar este pertenece al inglés a 2 salvo que uso una de liga de una plantilla holandeses es incombinable 92 de ritmo tengo un montón de jugadores que superan y este 78 de ritmo casi miro la verdad pero si me tocara todos de 94 en 95 mejor de la ligue 1 estaría conforme se me van esas dos cartas en un panel de 85 un panel de 84 y 183 así que ahora vamos a ver qué nos toca pero antes vamos a abrir el jugador que nos dio la día de votación futis porque si no sabes que una vez que haga el desafío no puedo volver para atrás claro tenemos 5 sobrecitos acordate que nos dio squad battle acordate que nos dio la línea temporal y objetivos así que vamos a abrir estos sobrecitos porque ojo capaz que nos toca algo y ahí hago un cambio de un jugador y me guardo otro atención casi me olvido de abrir los sobrecitos así que acá no camina no camina una carta de 80 quiñones vender y van cabaleiro no y auto 5 no muy bien qué te gustaría que mejores fifa 22 hubo tantas cosas muchachos el tema de los filtros como dije el otro día el tema de de los iconos que aparece aparentemente va a estar gabriel omar batistuta que ya sería una gran mejora es mi ídolo así que imagínense que sería un gran cambio pero faltan muchos iconos viste como siempre digo hay jugadores de todos los países que no sé para mí por ejemplo valderrama y quita en colombia son jugadores que que deberían estar en rafa márquez de méxico creo que no está debería estar también por decirlo latinoamericano no te digo que no camina josé luis ferechira verde paraguay debería estar enzo francesco y debería estar formando o sea hay tantos jugadores por nombrar este iconos historias leyendas que deberían estar en el juego no es cierto argentinos creo que tenemos un top de argentinos que están muy pocos y defensores que a veces necesitamos defensores como no está samuel no es cierto samuel ganó un montón de cosas con la elección juan pizor y no juan pablo solín como no está salido mario alberto que empeque encima comenta el juego campeón del mundo 78 y no es tan como icono como leyendas así cosas que hay tal pero jugadores argentinos podrían nombrarte 100 que más o menos que no está en el juego iconos leyendas pero bueno esas cosas que fifa debe corregir y de repente jugadores que no sé si fueron tan leyendas que que están pero bueno no nos tocó nada muchachos así que pero cumplimos no tocó pan lo caminante no es cierto cumplimos con lo que es el este la apertura de los sobres bueno que volvimos a la elección del jugador de la ligue vamos a decir los nombres a modo de ejemplo pablenca en el arco golo en belt intransferible carta del tos martial taubin martial es intransferible también el panel 84 siempre marcó eso taubin y braimovic también intransferible cartel intransferible donde puedo sacar moneda lo mismo que campe el parejo lo mismo intransferible boril intransferible también bling lo mismo a canji que ya tenemos en la canji de futis por eso lo entregamos ya lo tenemos repetido casemiro intransferible también y pablenca corte que con sólo poner una carta ya estaría completado el objetivo que te pide mínimo uno yo puse dos para levantar esa calificación de 85 entonces esta forma le damos opción enviar y me va a decir que la elección de jugador de ligue futis completado muchachos completado por el canal son core games lógicamente tenés prácticamente todos las elecciones de los jugadores de liga de futis y es el momento que te digo que si no te suscríbete al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo suscríbete amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentario en la descripción del vídeo y vamos a mandarle un calvoso saludo a los nuevos suscriptores del canal así que vamos a saludar a rubén bravo muchas gracias por suscribirse al canal esperen que voy repasando cristian benegues kaiser muchas gracias por la familia de son core game también a ver sigo repasando acá el juco de naranja muy bien amigos muchas gracias también por suscribirse espero estar nombrándolos bien cualquier cosa me dicen lo voy leyendo acá en el momento el otro día hay uno que me comentaba y acá muchos comentarios chicos nuevo suscriptor raúl también nuevo suscriptor fernande álvarez fernando álvarez moscoso muchas gracias también y creo que no me faltó ninguno estoy repasando un poquito más para atrás les pido disculpas me lo hacen saber me mandan un mensajito ni comentes creo que te había nombrado también gracias por suscribirte al canal y si me olvido alguno les vuelvo a decir chicos me lo hacen saber pues son muchos los mensajes se me pueden mezclar y olvidar me de alguno pero me mandan una notificación vía instagram quiero que me nombres en el canal y van a ser nombrados porque ustedes se lo merecen chicos y te voy a pedir que cruces fuertemente los dedos conmigo para que esta elección de jugador de futis de ligue 1 sea algo especial para son core game sea algo especial para que ganar la cuenta de 123 muchachos ahí vamos y ahí y ahí y ahí y ahí entregamos 1 94 y ni siquiera me devuelvo 1 94 a ver a qué hay que pensar qué sé yo bueno 97 claus ya lo tuvimos ya lo tuve a claus 97 de ritmo muy buen lateral derecho pertenece a la francia 1 marquino ya te digo que no y vamos por una carta de estas pasa que marquino de 93 y este que es delantero 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 de turco que la carta por valoración tendría que elegir a marquino dije ya te dije que no pero y de francia no el otro francia 1 también de los tres son francia 1 claro porque era la mejora de la ligue es el que menos el menos ritmo tiene marquino noche me voy a quedar con ya sí sí es la primera vez que por un punto porque inclusive me puede llevar a salir para el objetivo online bueno esta ha sido la lección de software este ha sido el vídeo programa de la fecha si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y un siempre te digo así más y de son correns nos vemos en el próximo vídeo programa a mí y